hola mi gente bienvenidos una vez a mi canal yo soy Nancy G y aquí de detrás tengo a Andri el día de hoy estamos haciendo lo que son hot jocas si vamos a hacer ayacas así que vamos a estar mostrando a ustedes cómo las hacemos porque a lo mejor no conocen sobre este plato y bueno quédense con nosotros sí quédense porque vamos a hacer dos pisos distintos porque no en todas partes venezuela se hace de la misma forma yo la voy a hacer de garbanzo con papas y Andri la va a hacer de en realidad lo que es la carne de res chancho como le decimos en venezuela pollo y bueno en realidad el guiso es cocido no sé de dónde eres tú si lo colocan crudo no sé pero no soy yo es cocido si es cocido si es cocido mira ya lo quitemos tenemos algo adelantado en este en este caso estoy haciendo lo que es el guiso y que hicimos aquí bueno de hecho en cuenta facilito aquí yo le eche garbanzos verdad y esperé que hirviera los garbanzos para después echarle las papas previamente cocidas también y las zanahorias también previamente cocidas aquí tenemos el pollo tenemos la carne y también tenemos la del chanchito que está por este otro lado cerca del uno aquí está ok el otro bueno chanchito también y después se lo vamos a estar echando o sea ya me voy a estar metiendo bien lo que es no lo chanchito pero que quede todo bien y aquí tenemos lo que es el pimentón cebolla pimentón verde y también tenemos aquito yo oigan yo compré esto porque se me hace más fácil para picar o sea para para el lajo y andry por su lado bueno acá lo que hicimos fue preparar onoto que le llaman achiote que es una semilla que es como de color naranjo y esto lo que hace es darle como que color por ejemplo el guiso y también a la masa que vamos a utilizar para este es el onoto son granitos en realidad está desgranado porque no sé si han visto antes no sé si llamarlo fruta pero como viene el onoto en realidad y bueno esto es para darle color a la masa y también para darle color al guiso o sea que literal es que hay que ponle color exactamente póngale color y bueno esto lo preparé con aceite el onoto y ajo ajo machacado para darle sabor y entonces vamos a estar esperando ahí que andry se adelante y vamos a ir grabando así que quédense con nosotros no por parte nos vamos a oscuras de repente nos vemos claras es que estamos en la cocina y entonces no tenemos la mejor iluminación si me pongo acá no me pongo la iluminación pero se me pongo la ojera pero estamos cocinando así que quédense con nosotros entonces para esto miren yo voy a estar agravando el pollo y se lo voy a estar echando un poquito porque el otro poco de pollo que voy a estar dejando va a ser para para andry para el utilizo entonces así lo revolvemos en realidad lo revolvemos para ir agregándole lo otro y también acordes de echarle sal yo no le echaba sal pero le voy a echar sal ya lo último pues o sea cuando tenga todos los ingredientes que más trajo el de andry mire dejó esto sin desmechar miren miren varios pedazos super gigantes estaba escondidos pero este es el pollo o este es el pollo? no se ve el chancho el pollo este es la menos lo que pasa es que el pollo y el chancho se parecen son blanquitos y ambos están previamente cocinados y los descomponemos prácticamente y vamos a revolverlo y el de andry ahí va hay que revolverlo miren va quedando bien bonito se ve rico se ve delicioso antes de carne y ya está sacando lo que es el cubito miren que es el cubito esto que está aquí bueno ahí vamos a ir preparando esto ya está listo por mi parte queda que tiene que enfriarse pero yo lo probé sabe bueno tuve que echarle sal porque estaba simple siempre se me envía echarle sal casi nunca probé la comida y esta vez tuve que probarlo porque esto no puede quedar simple esto debe quedar con buen sabor y aquí andry te falta hacerle el polvo me acuerdo cuando estaba empezando a cocinar y una vez agarró el cubito y se lo echa entero y mi mamá no como le vamos a echar el cubito entero tienes que hacerle así desmenuzarlo claro porque después le sale un pedazo de cubito con el polvo esta está cocinada señoras contrataciones bueno andry ¿qué hablabas? bueno ya hemos culminado lo que es la cocción de los guisos y estoy hirviendo unas papas cociéndolas para colocar en la cocina de los guisos y estoy hirviendo unas papas cociéndolas para colocar en la cocina de los guisos y estoy hirviendo unas papas y colocarlas allí cuando estemos armando la ayaca oriental ustedes van a ir viendo como vamos a estar y centro occidental exacto ya déjame peinarme yo estoy hirviendo y como estamos cocinando señoras estamos calientes que estamos guanitas que estamos guanitas que estamos guanitas estamos ahí concentradas para que quede buena la cuestión si y no estoy preocupada en la broma porque mira estamos haciendo cosas con onoto y el onoto pinta mucho se manchó y bueno así que tengan cuidado si quieren usar onoto o achiote ¿cómo es que se llama aquí? achiote achiote en Perú y aquí creo que lo conocen entonces miren yo mientras tanto antes de terminar de preparar el guiso yo estaba lavando las hojitas de plátano en mi campo se hacían de cambur el cambur es como la banana como dicen acá la banana bueno el plátano pero este es plátano para nosotros plátano plátano de plátano no las frutas sino el tubérculo ya entonces ya estamos listos miren aquí andando también si voy a abrir esto y aquí le hecha papas pero encima papas listas que es lindo papas y me perdonen por la olla porque a mi me encanta quemar las hojas especialista en quemar hojas especialista en quemar hojas entonces muchachos tengo una bolsa en mis patitos porque está haciendo mucha hoja y bueno hoy son las elecciones así que ya espero que los chilenos hayan elegido porque todo va a salir después hayan elegido el candidato ideal el candidato ideal así que ustedes son responsables de lo que puede pasar en Chile dale like a este video acuérdate dile suscríbete 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 a mi canal y el mío también o sea ni una publicidad para el mío no señores no hay que contratar gente así sigan mucho ahorita nos vamos a ir a armar las hojas las yaquitas bueno amigos aquí estamos vamos a comenzar a hacer lo que es la yaca bueno armar lo que es ya tenemos el guiso que hizo Andri el guiso que hice yo las aceitunas pasas pasas y por allá la masa la masa pimentón y papas entonces procedemos ya que Andri ponemos un hilito ni lo pablo que es este que está acá bueno ahora vamos a hacer la primera yaca para probar si está bien la medida del hilo entonces procedemos así entonces lo siguiente que hacemos ahorita bueno cortamos las hojas ya después de lavadas porque hay que lavarlas cuando no las compro porque uno no sabe por donde pasó eso entonces las corta lo general se puede hacer sola pero si no hay que tener mucho cuidado porque les puede hacer daño lo que nos estaba explicando Andri ahorita y que también me explicó una vez mi mamá es que no puede colocarla así porque se rompen las hojas tiene que ser la yaca debe estar en forma a la horizontal así y no así porque se puede romper la yaca fácilmente o la hoja entonces la ropa así y este otro lado por este otro lado le hago una pequeña apertura y como esta doble hoja entonces ordeno la corta la hoja uno tenemos que tener las manos bien mojaditas para hacer esto yo no la pones doble que la hoja no yo la pongo doble porque se rompe yo no le pongo una hoja tú estás poniendo la doble si yo la pongo doble bueno la vuelvo a hacer por el problema ya decí que había chocado hay formas de decir qué ¿Listo? tú sabías que Diego iba a decir algo David Auber también mandó hay formas de decir coño coño se ve se ve bueno se ve bueno pero que pensé que lo estamos postiendo también en el Instagram, si no siguen arroba a Andri y arroba a Limpi para que nos vayan a mirar, ya no bonito, Diego del Mezcobo, así que saludo por ahí, saludo Diego, saludo la Diego, mire, yo por lo general la dejo casi clara y tiene que estar bien regada la, tú cortaste el número, si, y listo señores, tenemos los primeros objetos, ah por cierto, no se pueden quedar así, en general siempre se deja como que para lo último el amarre, cierto, si, bueno hay mucha gente también que dice que esto es como un tamal, yo sé que en muchos países esto se reconoce como un tamal, pero nosotros decimos que la yaca no es un tamal, no, aunque o sea es muy parecido la forma de hacerlo, de envolverlo y es más rápido, es como la humita, es como la humita, es muy muy distinto, así que, ya tenemos esto listo aquí, si es mucha masa tienes que sacarlo un poquito, y ya estamos listos aquí con el dedo, con esta tamal, con esta yaca mejor, el Dramante sigue armando el dedo, yo te despacio señores, en algo muy cierto que하다 con, mi enfadidad, laеля de la Salomonía es una de sus, claro, así, y este Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.